Estoy decepcionada de los cubanos. Acabo de presenciar el live de la boda de la señorita Dayana. Por cierto, felicidades, bendiciones, estabas hermosa. Y pido disculpas por toda la comunidad cubana. Es un asco los comentarios que estaban poniendo en ese live. Es un asco como estaban criticando la vestimenta de las personas, la ceremonia, los artistas que estaban presentes, opinando cosas del chacal, que si estaba, que si no estaba. O sea, es un asco que entre cubanos nos juntamos y nos juntamos así. Una cosa tan bella, un día tan especial para una persona. Si no te gusta, salte del live. O sea, Dayana, lo siento mucho. Siento mucho que nuestra propia raza sea tan ruin. Yo me paso la vida defendiendo al cubano, pero es que es verdad que hay muchos que no valen la pena. Te deseo todas las bendiciones de este mundo y hay veces que hay que mantener nuestra vida en privado porque la gente no se alegran. Tú eres una figura pública, pero mantén tus cosas en privado. No publiques tanto porque mira, ahí queda demostrado. Asquerosos los comentarios. Bendiciones Dayana. Te deseo un matrimonio feliz. Te deseo todo lo bonito de este mundo y te admiro muchísimo por haber hecho tu boda privada, pero la que hiciste compartir con nosotros, los que tenemos pues buena, buena vibra, buena. Pensamos que nos íbamos todos a alegrar, pero no. Siempre hay un mojón en el charco que jode la cosa. De verdad, me disculpo en nombre de todos los cubanos y decepcionada he quedado de mi raza. Gustavo, yo quiero que tú entiendas una cosa. Tú eres un boxeador que tenga cinturones o no, que hayas tenido éxito o no. Tú eres un tipo que tiene una técnica que es considerada un arma que tú como boxeador. Fíjate, tú eres un ignorante. Tú no tienes ni siquiera la ética del deportista. Un boxeador amenace a otra persona de caerle a golpe. Es el equivalente a decirte voy a caer a tiro. Es el equivalente a una amenaza de muerte porque tu conocimiento bueno, malo, regular, mediocre o no. Tu conocimiento de la técnica del boxeo te puede convertir en un arma mortal. Entonces, cariño, coño, yo no soy tu socio ni lo seré nunca porque tú no vales la pena. Pero por lo menos documentate un poquito antes de hablar todas esas estupideces que estás hablando. Hijo, estás atentando contra ti mismo. Este hombre hace lo que tendría que hacer. Hace lo que tendría que hacer, que es denunciarte. Y usted no puede pelear, pero ni en una cola. Los verdaderos profesionales del boxeo no se fagan. Los campeones, yo he hablado con varios campeones de boxeo. Y cuando yo le pregunto, ven acá y se meten con tu mujer y tú, que se yo, que dice, no, no, yo evito, yo evito. Porque la ética del deportista, del judoka, del taiwané, del taiwando, de todas estas técnicas de combate. La ética no les permite amenazar a nadie con su conocimiento. Pero es que tú no eres ni siquiera profesional en lo que tú dices que tú haces. La gente dice que yo los tengo aburridos con los basureros porque es lo mismo que soy repetitivo. Pero es que los que me tienen a mí repetitivo y aburrido son los basureros a mí. El antiguo panqueo de la discoteca en Comodoro, la mejor discoteca de Cuba. Hoy es un vertedero. Mira, esa es la entrada. Ya estoy bien ya, coño, agradecerle a todo el que se ha preocupado por mi pie. Aquí lo tengo, ¿eh? Págalas. No me lo cortaron ni nada, ya estoy en taiwando, ya se me curó con antibiótico, con agua de mar, con pomadita, con de todo. Y por todo el apoyo y toda la buena fe y la buena vibra que me transmitieron en todos los comentarios. Y agradecimiento infinito a todo aquel que se brindó para ayudarme, de verdad, de mi súper. Lo tengo corazón, le doy mil gracias. Me lo cojo todavía, pero estoy corriendo. La entrada a la discoteca es como la mejor discoteca del país, para todo lo que quedó. La discoteca es como... Mira esto, mira la pista de baile, mira. Mira la pista de baile, lo que queda de la pista de baile. Esa era la cabina del DJ. La discoteca es como... Mira lo que queda, ¿eh? Soperro Penco. Y una vez más, gracias a todos y a todas. Me estoy corriendo a seco. Esta gente es tan bravo con Otaola. Yo estoy seguro que es porque Otaola le ha puesto un freno a las farándulas esas que ellos... ¿Sabes? Otaola le ha puesto un freno a todos esos faranduleos que ellos quieren. Porque eso es lo que quiere el cubano, Guille. Faranduleos. Es fiesta de reggaetón. La otra con las tetas operadas. La otra con las nascos operadas. La otra con la vida operadas. Porque nadie... Es chulo, es chulo. Con una cubana. El otro ofreciéndole matrimonio a una bogocera en pleno bogó. Eso es lo que... Es venga, un arnillo y todo, ¿no? Mi hermano, a una bogocera en pleno bogó. No es, ah, tú eres mi esposa. Vamos a casarnos pa' toda la vida. Eso es lo que quieren esa gente. Es la bajeza personificada, mi hermano. Es la bajeza personificada. Y Otaola, de cierta manera, le ha puesto un pare a eso. Es de cierta manera... No es que le ha puesto un pare, sino que se le ha enfrentado. Y por supuesto, ahí salen todos los promesiones. No, no. Otaola ha sido la piedra en zapatos. La piedra en zapatos. Yo te voy a decir una cosa. Si él hubiera salido al carter, sí, sí, de verdad. De verdad se la hace difícil a toda esa gente para entrar y cualquier cosa, no sé, ¿sabes? No, pero el problema no se trata de la alcaldía de Miami. Se trata del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. En Miami hay una pila de eso. ¿Cómo se llama esto? Eso es político. ¿Qué es lo que se llama esto? 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 Está el micrófono desactivado. Dios mío. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo estoy loco ya. Oye, mi respeto, ¿qué es lo que se llama esto? Tanto para el enano, ¿sabes? Mi respeto, besamos, ve yo tanto para el enano como para Urbano Vázquez. Míos los dos. Y para toda la familia que está aquí, también, bueno, recurrencia, déjenme buscar al niño y cuando venga voy a intentar seguir con todo, ¿ok? Vamos a ver. Si el niño me deja, seguimos. Si no, bueno, vamos a ver qué pasa. Vengo ahora, pero sigan. Comparten esto que se calienta más. Se calienta fula todo esto. Vamos. Se fue. Pues eso, grande, el otro, Marco Luz y el otro. Y no pueden hacer nada. Sí, es nada. Es hacer. Yuma tiene tremenda prestadera. Yuma tiene tremenda prestadera con la situación de Cuba también. O la hora lo hubiera formado o desagradable, pero no hubiera podido cambiar nada si no cambia el gobierno. Ah, si entra Donald Trump y otra hora ya son ronces. ¿Me entiendes? Mira, mira. Te voy a decir una cosa. Fíjate que Oswaldito, de la Alianza, a él le invitaron a una fiesta a la embajada cubana, de la Americana esa en Cuba. Y dice que cuando él entró a la fiesta esa, todos los chihuatos estaban ahí, todo el mundo. Fiesta de la embajada americana en Cuba. Estaban compinchados. Estaba Larisa Bacallado, la otra, la otra, el Jaila, el otro, todos los chihuatos. Estaban en la embajada de fiesta, la embajada de fiesta, la embajada americana de fiesta. La misma embajada, los mismos americanos, invitan a los chihuatos a la fiesta. Joder, ¿cómo tú me explicas que le dieron una bici cinco años a Flor de Pejo esa? Yo no entiendo. Y a mí me negaron cuatro. ¿Cuántas me negaron a mí a Estados Unidos? A mí, hey, a mí me negaron cuatro bici a Estados Unidos. El mismo chamaco ese que estaba pidiendo ayuda en la bici humanitaria, que se estaba muriendo, que al final se murió, nunca le dio nada. Y entonces a la Flor de Pejo esa, que es una gente, la seguridad del Estado, la carona. Sí se la dan a ser. ¿Por qué? Porque están compinchados, esa gente del negocio, de hace años. Yo sabía que había algo también que quería decir. Los otros días me he hecho un video, salió un come pinga, como todos los otros los que hemos hablado. Dice ese concepto, el concepto se llama Eric Concepción. El nombre es un tareco, imagínate tú. ¿Tú lo conoces, no? No, ese tipo es un tareco, no lo conozco personalmente, obviamente. Pero tú sabes de quién te hablo. Sí, sí, sí. No, ya, yo te creo 100% que es un tareco, porque tú sabes lo que dijo ese tipo. Dice ese tipo, oye, ahora están criticando a Miche, no critiquen más a Miche, si al final Silvito el Libre está todo el tiempo metido en La Habana, pero clandestino, nadie lo sabe. Él está todo el tiempo en La Habana metido visitando a su papá y hoy siendo a Cere, a Cere. ¿Cuántos años hace que Silvito no va a Cuba? A Cere, la última vez que Silvito fue a Cuba fue cuando tuvo el problema en el aeropuerto ahí, que, ¿sabes? Eso fue. Ya. Al 2000, 2014, 2000. Claro que Silvito no va a Cuba y dice el hijo del recontrarrecoño la reputa, su madre ese, que Silvito está todo el tiempo ahí abajo metido en Cuba con el padre y que va clandestino, no dice nada. A mí lo que me da el empenque con la seguridad que lo dicen y todo hacer, lo dicen como si fuera un, como si ellos tuvieran foto y video y todo de Silvito ahí abajo. Y la gente en los comentarios, sí, 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 son unos descarados. Sí, 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 Hermano, si tú quieres conocer un influencer, ve los sucedidores, nada más, ¿no? Real. Real. Yo me di cuenta de eso hace rato. ¿Tú quieres saber quién es un influencer? Real. Real. Mira, mira, revisa a sus seguidores y sus comentarios. Ahí tú vas a saber quién es el influencer. Como mismo, cuando tú quieres, cuando tú. Para parir, a mí esa gente no me sigue. Y si me siguen es para bajar ya. A mí esa gente no me sigue en la serie. Claro. Claro. ¿Quiénes son los seguidores míos? Los que están los poneos. Los poneos de Eva que se los tienen que poner. A ver, son fulas, es verdad que son fulas, pero están enfocados en quién es. Claro. Claro. Entra a cualquier página esa y empieza a leer los seguidores para que tú veas, porque tú te das cuenta, ¿sé? De quiénes son los influencers de eso. Ya te abuso como se lo dije a Kuban al otro día. ¿Tú quieres que ponga un comentario ahora mismo en tu página para que tú veas lo que me vas a responder? Que yo diga a Kuban para la calle para que tú veas lo que me vas a responder tus seguidores. Claro. Todos me iban a decir ve tú, ¿por qué no lo haces tú? Claro. Traste ese pingo, parecones, zone. Y no me estoy metiendo con cubano, pero además estoy diciendo que hermano, que es lo que tú crees. Ese no importa. Tú no te... Es otro descarado. Es sencillo, tú eres un influencer, tú eres un influencer, bro. Tus seguidores se supone que estén en tu línea de pensamiento, ¿me entiendo? Que tú hayas creado algo porque tú eres un influencer. En varios años tú trabajando en tu canal de YouTube con seguidores, se supone que los seguidores tuyos estén en esta área. Real. Real. Pero no, no es así. Entra a cualquier canal eso para que tú te pongas para la calle Cuba, para que tú veas como te cajas. No, pero eso es lo mismo que un país tú lo determinas nada más cuando tú veas líder. Ya tú sabes lo que hay en el pueblo. Ya. Ya. Cuando tú veas líder ya. Ya. El orden de los factores no está en el producto. Ya. Cuando tú veas el líder es una representación directa de la mentalidad que tiene el pueblo que lo escogió. Obvídate eso. No, al serio, no le ponga el dedo a Gusbano ni le ponga el dedo yo despino mi dedo mi hermano pero yo tengo el dedo para qué tiempo para ponerle el dedo yo no 10 dedos nada más y son como y son una pila de tareco mi hermano entonces yo tengo que escogerle los 10 más significativos para que voy a fletear ¿me entiendes? Es micha al serio ese tipo de cosas ese tipo de reincidentes mi hermano en la causa los 10 más significativos así mismo. Claro, no 10 dedos nada más si no tengo que meter mano por los dedos es real no, si no hay que atacar a 10 millones 10 millones literal 10 millones literal. Claro, claro, ¿me entiendes lo que te he dicho? Gusbano no importa a mí Gusbano pero es micha es carajo compito es que te la cabeza se estira así sí casi que no es carajo a serio coño tengo buena tarde con él ahora estamos en buenas relaciones no importa hermano pero es un descarado está comparto estoy faja con él a nivel de tú me entiendes de criterio comparto se llama un descarado todos los que se mueven en el medio ese y con una una plasta comparto pero hacer el destino ese es más preocupante porque tiene muchos seguidores y está divirtuando demasiado mensaje ¿me explico? y a mí yo sí tengo una causa mi hermano lo mío es la dictadura y no por hacerme un patriota ni un pingón es porque es la realidad ¿me entiendes? y el destino ese está divirtuando el mensaje de una manera seria a CNN claro y no se le puede permitir a CNN y no porque no sea cubano porque no se nace ni a ninguno que sea cubano se le puede permitir eso sí tú hablas lo que tú quieras pero vas a hablar lo que yo quieras otra también claro y vamos a un debate cuando tú quieras yo sí estoy alto para debate con cualquiera me encanta el debate realmente cualquiera no a ti si te gusta el debate si no yo no puedo debatir tú me entiendes de Pinochet Chile porque yo no como un chileno pero de Cuba con cualquiera de los artistas cubanos ¿por qué? hay que ponerle el dedo a Micha con cualquiera de que yo no hablo menos el que vivió pueblo cubano con cualquiera porque eso está fácil eso está fácil hay historia las cosas están ahí de pinga desde cuándo desde cuándo el Cuba está dividida mi hermano desde 59 desde 59 desde el día cero desde el día cero que la maricona de Fidel Castro cogió el poder dividió al cubano la mitad de la partida así mismo así mismo y no solo y no solo y a tirarse de todo y entonces ahora se supone que no porque somos cubanos tenemos que unirnos de que pinga entre nosotros pero yo si no me gusta pajar entre nosotros claro exacto no me gusta mi hermano evito eso siempre pero ahí va los chicos de locura y siempre estoy intermediando en todas las cosas cada vez que están fajadas o gente que están en la misma cuenta yo trato de intermediar lo que puedo tampoco no tú sabes que en eso yo nos parecemos yo nunca permitiría que que se yo que entre la familia nosotros ahí nosotros nos metemos pero esto es otro tipo de cosas aquí aquí estamos aquí estamos señalando un descarado te lo juro es que esta palabra descarado descarado eso no es nada para esa gente hacer descarado que es eso son ratas cocinas parásitos cingados no no descarado descarado eso no es nada claro entiende no y esa gente tienen que pagar mi hermano te lo estoy diciendo esa gente tienen que pagar y yo 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 no puedo ir respetar al exilio de Miami porque gracias al exilio al viejo ese de Miami es que hoy por hoy los cubanos llegan a Miami y tienen un privilegio que no tiene más nadie que el mundo entiende o por cosas como esas uno tiene que tener cierto respeto por ese exilio viejo privilegio privilegio que están dejando de tenerlo cerrado privilegio que los nuevos están tirando por el piso están dejando de tener por ellos mismos hermano en honor a la verdad hay un millón de mexicanos y de gente que merecen más que merecen más esa 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 visa que se le está dando a los cubanos que los mismos cubanos de la gente que se fueron en 59 la gente que se fueron en el 80 y así sucesivamente se metieron los que fueron a Cuba se metieron años décadas sin ir a Cuba y es que nunca fue la mayoría nunca fueron más cuánta gente cuánta gente no se murieron sin poder ir a ver a Cuba y se les murió la mamá y se les murió el papá se les murió un familiar y no pudieron ir a Cuba a ver a la familia y entonces esta gente se hacen llamar exilio se la meten todos los meses en Cuba es una falta de respeto es una falta de respeto es una falta de respeto de venga mi hermano yo no te he dicho que tú no vas a Cuba a ver a tu mamá si la tienes que ver yo no estoy en desacuerdo con eso pero que tú te llegas todos los meses metís ahí en discoteca en descaro antifarándula estoy de acuerdo contigo con que es una carroña de ser humano el hecho de que sea haitiano no tiene nada que ver eso de haitiano ya eso no tiene sabes tú puedes ser haitiano y ser una buena persona y puedes ser cubano y ser una mierda como la gente de la que estamos hablando eso de ser haitiano no tiene nada que ver ¿entiendes? el bolo la 239 Celia de Cruz esa es la flor de Cuba flor de Cuba Celia Cruz esa es la flor de Cuba la otra es la flor de EPEO la otra es una pinga la 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 cere la flor de EPEO sí es flor de qué eso no tiene pétalos Cere eso no tiene pétalos pero EPEO Cere la EPEO me sirve para mí es una cuotosa alfabeta así ya aparte que ha estado bonita hace como tres o cuatro años pero ha estado hecho un crack bonita bonita mira prefiero morirme aquí tocándome con la mano que acostarme con las cerdas asquerosas una cerdas cochinas de pinga fea con pinga para mí todo eso está pinga tranquilo así es no espérate ubícate el perro tareconzón esa se parece a los muper baby a la puerquita y metiendo comentarios racistas y no sé tú la has visto a ella tú me puedes decir de qué raza se desaheó y haciéndosela porque ella tenía su clan de prostitución y no sé qué y para hacer video no yo no recluto negra porque las negras no así mismo así andaba antes verdad esa es ella esa es ella no esa es un asco a personas un asco a personas fíjate eso no me importa no me importa el que quiera defenderla que salga y que haga un papel y ya yo hermano no es esto tú sabes que yo no soy de esa talla pero es que hermano todo tiene un límite todo tiene un límite la reclutaron a mí mismo jugando la reclutaron porque esa es la gente la seguridad de estado a mí no me joda nadie pero yo es influencer agente opinión que trabaja por esa gente fíjate eso y de confianza a no satánico no sé yo sí le tengo tremendo perro asco a todos ellos a todos ellos a todos ellos que honestamente yo te voy a decir una cosa lo mejor que podemos hacer nosotros por nosotros mismos es hablarnos claro ahora mismo y dejarnos claro el asco que damos claro ¿sabes? hacernos lo que no malo lo que no espérate no no esto estuvo mal esto estuvo mal no esto estuvo mal todo lo que están haciendo está mal todo 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 lo que hacen está mal todo te venga la comunidad no pone una una no pone una no pone una una que literalmente tiene foto con Sandro Castro literal foto ahí así no no que tenga foto que deja mi ya antes seguro se la comió no sé si tendrá corazón para comerse la cantimplora vía es mi opinión acerca de todo eso es la peor para que ni me pregunten nada ni me pregunten qué es lo que voy a decir es lo peor lo peor que se puede decir es lo que voy a decir oye pero te está no me importa es mi opinión es mi opinión yo pensé que era un meme cuando fue a Cuba cuando yo vi la noticia yo pensé que era un meme Flor de Cuba acaba de llegar a Miami yo pensé que era un meme para que la gente se riera y dijera no ahorita está ahí no no falta mucho sabe una cosa era real la mostra allá al Miami con entrevista y todo y ahora me chupo hay una la publicación que dice que acaba de firmar un contrato millonario a Ceres a la jarra claro que a ella la pusieron para vigilar a Capricornio como mismo pusieron a aquel Bivocho a vigilar a Calle 13 el comunista que cuando fue a Cuba no te acuerdas que le pusieron a aquel Bivocho al lado ellos siempre cuando va a un personaje le ponen un chihuato al lado para que sea el que controle y no sé y la prueba es que a Ceres le dieron visa cinco años a Ceres no no una Gera que está ahí chavada y chavada no hay que investigarla ni nada a Ceres y a ti y a ti te digo y a ti para darte la visa esa para una amiga mía que fue y pidió la visa en la embajada de Noruega lo primero que te pregunto ¿tú tienes algún vínculo con la dictadura cubana? lo primero que te pregunto ¿y esa es el vínculo? bueno a mí me negaron la visa para Estados Unidos tres, cuatro veces y en una de las veces ya fui yo fui ya te lo votaba porque esta gente estaba que yo me iba con Raffo Raffo era mi DJ y le dieron la visa a Raffo y me la negaron no me pinta pero si él es mi DJ ¿cómo? ¿a quién le va a poner la música a él? ¿a quién le va a poner la música el hermano? a Raffo se la dieron a mí me la negaron Raffo está aquí en el chat dile que te cuesta la música electrónica con cierta música electrónica bro 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 cada vez que vivo esa embajada era un estrés era un no sé qué como cuatro veces me dieron el bate bajando no y ahora mira todo el mundo está ahí se han entrado a esta mano derecha de Fidel Castro de Raúl todo el mundo no porque el que necesita un aviso humanitario porque se va a morir por la piscina en el país cochino a ese se muere esperando y una reunificación familiar se mueren esperándola y vienen las no no tú no lo hagas déjame la jeja esa mi hermano y le da una dice cinco años una jeja que al otro día estaba a la cara con una pila de señores a la cara no Cuba Cuba es el mejor país no sé mi hermano un país que tiene a mujeres presas a ser a niños presas o no por cometer delito no por cometer delito por expresarse ahora todos estos youtubers todos se van a hacer eco de eso y van a dar esa noticia también para ellos monetizarse tú sabes y coño y por qué flor hace esto y le dan la promo a el que está haciendo las cosas malas seres tú crees que ellos no saben lo que están haciendo ellos saben lo que están haciendo seres lo que dicen coño pero si no le doy noticia a esto que es lo trending entonces se me va abajo el canal pierdo dinero pierdo suscriptores ahí donde estás tú estás poniendo por delante tus suscriptores tu dinero tú no sé qué por la taja de la causa si tú entras en estos canales todos se van mismo tú no eres muy distinto que los reggaetoneros tú no eres muy distinto tú estás poniendo por delante tu platica tu view pero papá 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 toda esa gente son reggaetoneros pero porque lo son claro no pero eso sabes esto está de toda su vida de toda su vida a todos se empeñan rap que rap de qué compada vamos compadre fíjate que los programas empiezan con reggaeton y toda la música de los programas que son con reggaeton y todo yo creo son de reggaetoneros hermano eso no tiene nada de malo son reggaetoneros no no tiene nada de malo pero es que actúan como si fuera no a ver si tiene de malo cómo no va a tener de malo ser reggaetonero claro que tiene de malo no a ver si no para mí si tiene de malo pero hay reggaetoneros que son patriotas y que están a favor de la tarde es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad lo mismo la música a ti te guste lo que pasa es que la gran mayoría de los que les gusta esa música cubana sabemos cómo es verdad tiene la razón la culpa no es reggaeton la culpa de los cubanos honestamente exacto honestamente mi problema nunca fue con el género sino con los con los parásitos que se movían en el género y de la manera que funcionaba ese género nunca fue nunca fue con el con el género musical un género musical nunca le va a hacer daño a nadie exacto de hecho yo siempre fui fan ateo y abicocito fan fan de los malos fan super super me dice balbatón a serio yo soy retonero coño balbatón a serio que te digo hay retonero a serio el mismo maniacía mira tú eres de los buenos tú eres de los buenos balbatón que por lo menos que las formas de vía que iban y eso el mismo quien el mismo quien el mismo quien o maniacía o maniacía siempre ha estado apuesto con la causa de cuba siempre ha estado apuesto con la causa de cuba apuestísimo ya eso es una realidad ya disculpa disculpa yo entiendo albarito que a ti no te gusta la forma de vida esa gente a mi tampoco porque nosotros somos diferentes pero pero que es un retonero que son los menos ni sin otra ola nadie es tu la serie ser puesto de cuando Guillermo ser de que me está hablando Guillermo ser no ser el único también mira el rafo también el único un retonero que también siempre estaba el único sí porque yo me acuerdo de la está el único bueno el único lo que pasa lo que pasa con un mani que tuvo una mala racha como que mala racha ser este también era igual que los demás lo que otahola le dio el cintazo y dijo espérate ya ya ser yo creo que yo no sé porque pero yo no voy tan profundo pero es que me acuerdo un mani decía no todos son iguales todos lo que otahola salió y dijo coge y algunos dijeron espérate que me dolió y otros dijeron no importa yo puedo seguir aguantando normal todos son iguales normal